Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas que parecían no importarte Son las que más invaden mi mente al recordarte No hice nada que te dañara, tu bien lo sabés No soy culpable, no sé fijarme porque te miras Esta ilusión que te dejaba Dios, que el mismo cielo piso de embestir Pero ya acaba, hoy ya no hay nada, dices que es así Piensas que el dolor será tan grande que mi mundo acabará por ti Poder vivir sin fantasías, con tu fantasma en mí Piensas que hay un corazón, que si un día le faltas deja de latir No sé si volverá mi risa, si no te tengo aquí Mira mis ojos, si notas lágrimas que siento tus palabras No digas nada, no cabe más mi tristeza para herirme Mis ilusiones se mueren porque un día tú dices que te marchas Y no haré nada, por detenerte si tú lo crees imposible Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé pero es que no hay motivo Si tú no quieres más vivir conmigo Marcha yo buscaré una liga a mi alma Y no me digas que el amor acaba Si eso lo sé pero es que no hay motivo Super Quinteto Super Quinteto Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido así me deja Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Hasta casa Piensas tú que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Y explicarte Que eres muy importante Ciertamente Te agradezco que existas Y te amo 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 De tu amor Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Las sombras del silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrubase, mi cuenta me daría El juego más dulce ha vuelto a mi vida ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! No sé bien que aun que pasó tanto tiempo, si quizás te vuelvo a verme tremendo No sé bien que aun que pasó tanto tiempo, eres tu mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que aún caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decías se manchó a mí y me dolían Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, ámame otra vez Quiéreme, bésame, ámame otra vez Mi mami, quiéreme, ámame otra vez Con solo una mirada, la piel sin las erizas En tu rostro una sonrisa, que tanto extrañaba Nos vemos a escondidas, con cariño apurada Casi mienta nuestras vidas, que percutiendo en el alma Nos entregamos a este juego, pensando que pasaría Cuando sin darnos cuenta, me dijiste que me querías Y me faltan tus besos, si no tengo mis caricias Creo que no morirías Amor prohibido, el tuyo y el mío Amor prohibido, que lindo castigo Tu vida estaba armada, y nos enamoramos sin importarnos nada DJ Gonzalo Godoy Super Quinteto Recuerdo que me amabas, recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla me olvidé Que yo que vivimos, está en mi corazón Como escribí yo viejo, de mi mejor canción Olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú mi Dios, inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque los besos dulces y una bella mujer Me acostumbré Señor Y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y de olvidarla me olvidé Por amarla moriré Música Música Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Pero ese día llegó De mi lado se marchó Y un año llevo esperando Su llamada de amor Ella me besó dos veces Y el día que se marchó Y seque con mi pañuelo Porque ni ella lloró Llorando me decía Tengo que marchar mi amor Y aunque muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Su llamada de amor Ella se marchó No sé si me olvidó Un año llevo esperando Tu llamada de amor Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me llevo hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver El dolor Es por ti lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Super Super Ya está bueno Que pienses en mí Acaso crees que vivo de pasiones Quiero decirte que ayer olvidé un amor Que solo hablo de ilusiones Piensa un poco lo que siento yo Y ten un poco en cuenta mis razones Quiero sentir el amor y saber si tú Compartes mis decisiones Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que ya estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres, dime si me quieres Antes que te olvide, antes que te olvide Es que yo quiera rogarte linda Para que me ames que seas mi vida Es que ya estoy acostumbrado a olvidar No supieras la tristeza que ha causado no sentir Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuándo quieras por hablar contigo Si tú quieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mi te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Me estoy tomando para olvidar Pero este vino no sabe más Sabe amargo y ha de ser Que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo lincón Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato amor Te viento lágrimas Te viento lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Te juro es muy duro dormir sin ti ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! 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 ¡Quinteto! ¡Súper! 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 Dediqué al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echan de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Tres noches Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No se si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y aparece un cielo Cobarde me al usar tu santo llanto Yo hice que soy feliz solo contigo No se cuanto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tu no estás me estoy muriendo ¿A quien puedo mentir yo? Tantas veces fue ya que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste hasta el fin Si pudieras oír Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mi Solo pienso en ti, ven a mi Por Dios vuelve a mi que me muero Solo pienso en ti, ven a mi Por Dios vuelve a mi que me muero Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción mas grande que he tenido Lo que tu me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero que sabes de pena A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero pensar en su vida Solo recordarla, solo me la estima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Me voy a olvidar de ti Mi rioja querida Y nos pides el aroma La ferrera Se fue Sin decir adiós ¿Cuál fue la razón? Te quiero escuchar Si fui yo Tal vez Cometí un error O tal vez te herí Te pido perdón Mi gran amor Y yo no sé Cómo podemos Seguir así Tan separados Y amándonos En secreto Tú y yo Y yo no sé Cómo podemos Seguir así Tan separados Y amándonos Y amándonos En secreto Tú y yo Tú y yo Tú y yo Y vamos las palmas Que va la gente de Córdoba Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre papel Vuelven a caer Sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco Las palabras que me cubren esta herida Que me alejan más de ti Y la soledad me va creciendo Estás viviendo con la niebla Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche Sin ti La mañana se levanta ya La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente Solamente quiero comprender Si se apaga Y se apaga La luz Si me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo volver? ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedaran restos a seguir Una huella de nueve de abril Perdiéndose En las sombras De ayer Me despertó el aire frío De aquella mañana Sin sospechar que a mi lado Tú ya no estabas Sin despedirte de mi Te habías marchado Todo me hace pensar Que de mi te has cansado Solo vacío Y mi cuarto Sentado en la cama Lágrimas por mi mejilla Mojaban la almohada Todo me hace pensar Que de mi te has cansado Creo que ya no querías Estar a mi lado ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿Cómo le explico a mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? Ahora ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Quiero saberlo Ahora ¿A dónde estás? ¿Cómo le explico a mi corazón? Que me engañabas con otro amor Que has elegido Ya tu camino Para vivir Con otro hombre Ya me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales De un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Oh No te creas Tan importante No te creas Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas con alcohol Y ni borracho Volvería A buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No te estoy diciendo que me muero por mirarte Que esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, descargo, por favor Estás escuchando, DJ Gonzalo Godoy ¡Eh, super! ¡Eh, super! Y ves, acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este o como aquel Y ves, remendando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Creo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por lo bueno terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitan ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz ¿O me voy o te vas? ¿Qué pasa, amor? Estas palabras que estás diciendo Me rompe el alma Escucha tu voz Que grita fuerte que ya no me amas Y que los años que vivimos juntos Ya no sirven de nada Qué triste estoy En veinte años de convivencia Me dices esto Y yo te escucho Y mi alma de a poco se muerde por dentro Que debo irme dejando todo Lo que yo más quiero Es injusta la vida conmigo Simple luchar por vos y mis hijos Aunque te abandoné Yo siempre estuve aquí Yo siempre quise tenerte a mi lado Que estemos juntos Y pasen los años Ya me llama al fin Si tengo que morir Que sea de viejo y a tu lado Yo siempre quise tenerte a mi lado Y yo siempre quise tenerte a mi lado El super mi vida Marinoche Y Neuquén Nací de amor perfecto Empecé a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me lo creo Que tú ya no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Me olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería Si hubieras sido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eres tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si hubieras sido antes No creo que merezca que mi corazón tireza la basura Suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubieras sido antes Así ya no tendrías Estas ganas de rogarte Cuando nos despedimos en el tren Me dijiste que te esperara al final del andén El primer beso que yo te di Fue tan lindo tenerte en mis brazos Acariciarte Eres tan frágil y tan bella Tu cuerpo a tu muerte me hace estremecer Eres la mujer Eres la mujer que tanto soñé Cuando me besas, me abrazas, me dices Te amo con loca pasión Un cuerpo se adueña de mi corazón Te esperaré al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Te juro que ahí estaré Si tú no vienes De pena yo moriré Te esperaré Al final del andén Hasta que pase el último tren Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré Hoy, igual que ayer Estoy a ti Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que también por ti Comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás No soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Yo me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y encantado por ti Que más da, soy feliz No me rompas este embrujo Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre junto a ti Mujer, déjame por siempre Mujer, déjame por siempre Mujer, déjame por siempre Ay Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido, me diste justo al blanco sin demora Ay Cupido, profesional, de hacerme mal En Puma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se nota malherido, agoniza por tu amor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar El Super Mi Vida ¡Uh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Uh! Los aplausos Olé, 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 olé Todos super, super Muchas gracias